La lección del día miércoles nos hace un llamado a evitar caer en la trampa del legalismo. En realidad, la Biblia registra que el justo vivirá por la fe. No sé si alguna vez tú has pensado que en esta vida nada es gratis. Por todo en esta vida tiene el ser humano que pagar para obtener algo. Pero para asuntos relacionados a la salvación, la Biblia presenta claramente que es por gracia y por fe. De tal manera que el legalismo es una trampa en la cual muchos han caído y se han, como dice la Biblia, han caído de la gracia de Cristo. Escuchen lo que dice la lección de esta semana. El legalismo, es el vocabulario cristiano, describe la actitud de aquellos que creen que por su obediencia a Dios, ellos serán justificados. Por supuesto, aunque la gracia de Dios no niega la expectativa de la obediencia, la salvación está basada solo en la gracia y nada más podemos nosotros hacer. Así es que, como en el antiguo se decía, el que haga estas cosas, los ritos, la ceremonia, el que haga estas cosas, vivirá por ellas. El fin de la ley es Cristo. Cuando Cristo apareció, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El fin de la ley era ¿quién? Cristo. La ley apuntaba ¿a quién? A Cristo. La gracia, y solo la gracia, nos hace merecedores de la salvación. Y por ese amor que Dios nos mostró, nosotros podemos evangelizar y testificar. Así es que, quiero leerles en la Biblia un pasaje muy interesante. Y se encuentra en Romanos capítulo 11, versículos del 5 al 6. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente escogido por gracia. Oiga eso. Nosotros tenemos una idea diferente. Que el remanente es que guarda los mandamientos. Que cumple con la ley. Dice que es un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. En otras palabras, es por gracia y solamente por gracia. Y en ese amor y la misericordia que Dios nos ha dado, hemos de entender que el hombre es justificado solo por la fe, sin las obras. No por las obras de justicia. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Confiar en el Señor Jesucristo es creer. Y creer es confiar. De tal manera que el justo vivirá por la fe. Veamos qué nos dice la lección del día jueves con relación a ser libres para ser esclavos. Continuemos con la lección de esta semana. La lección del día jueves es una poderosa lección que nos enseña cómo el Señor Jesús nos ha liberado de la esclavitud del pecado. La lección de este día, su título es Libres para ser esclavos. No sé, pero algunos de ustedes tal vez han considerado cómo es esto de ser libres, pero ser esclavos. Realmente, los libertados por Cristo se vuelven sus esclavos. Esto puede parecer extraño. Esto parece extraño. Que la libertad conduzca a la esclavitud, pero es tan cierta como el dicho. Para estar espiritualmente llenos, debemos vaciarnos continuamente. ¿Qué significa esto de ser libres para ser esclavos? Para esto vamos a usar la Biblia porque no hay otro mejor libro o texto para entender este concepto relacionado a estar libres para ser esclavos. Y esto se encuentra en el libro de Romanos en el capítulo 6. Y recomiendo que leas todo el capítulo 6 porque vas a encontrar un manantial de bendición que te va a abrir los ojos porque tú y yo somos libres. Porque el que estaba esclavo del pecado, estaba esclavizado del pecado. Y al venir Cristo, romper las cadenas de la esclavitud del pecado nos ha hecho libres. Y ahora entramos a la idea de lo que presenta la lección. Cuando Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Un siervo es aquel que está sirviendo a su Señor, evangelizando, identificando. Como dice Santiago también, Santiago 1.1, Santiago, siervo de Dios. En otras palabras, somos siervos de Dios. Éramos esclavos. El Señor nos libertó y venimos a ser siervos. Un siervo es aquel que sirve a su Señor como que fuera un esclavo. Es más, en el libro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. En otras palabras, éramos esclavos. Venimos a ser libres. Hemos sido liberados y ahora somos siervos de la justicia de Dios. Y ahora sí entro a Romanos, capítulo 6. Dice, ¿qué pues diremos? Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Recuerde, somos salvos por gracia. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 5. Porque fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la resurrección. Así es que, versículo 12, oiga lo que dice, No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Así es que, no más pecado. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Versículo 16. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Oh, somos esclavos de aquel a quien le obedecemos. Somos siervos de Dios. Qué hermoso, ¿no es cierto? Así es que, sea del pecado para muerte, o sea la obediencia para justicia. Versículo 17. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Versículo 22. Más ahora que habéis sido liberados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Voy a terminar la idea de este día con esta ilustración. Alguna vez escuché que hace mucho tiempo atrás aquí en Estados Unidos, un hombre que tenía una cantidad de esclavos, los tenía como siervos allí en su rancho trabajando en la tierra los esclavos. Y cuando llegó la libertad para los esclavos negros aquí en los Estados Unidos, este hombre, no recuerdo si fue Abraham Lincoln o alguien, un ser humano de grande corazón, dijo, agarró su esclavo principal, el principal de todos los esclavos, y le dijo, ahora que les han dado libertad a los esclavos, yo te quiero dar libertad a ti. Y lo sacó de su rancho, y lo sacó allá lejos, y le dice, ahora eres libre, eres libre para hacer lo que quieras, eres libre para escoger lo que quieras. Y le dijo el esclavo, Señor, soy libre ya, sí, eres libre de hacer lo que quieras, eres libre de ir donde quieras. Entonces el esclavo le dijo, Señor, si soy libre para escoger, yo te escojo a ti. Como mi Señor, y te seguiré sirviendo. Aquel hombre quedó impresionado por las palabras del esclavo, y aquel esclavo quedó en casa, libre, pero en casa de su Señor. Somos libres con la gracia del Señor Jesús, pero somos esclavos a su servicio. Qué hermosa lección hemos tenido esta semana. Y para concluir la lección, vamos a hacer un resumen general de las cosas que aprendimos, como el primero fue que necesitamos estar motivados por el amor. El amor y solo el amor a nuestro Padre Celestial es lo que nos debe de motivar a testificar y a evangelizar. Y esta evangelización no podemos hacerlo por un sentimiento de culpa, lo cual es el segundo concepto que aprendimos esta semana. No tenemos que tener temor, porque el temor lleva en sí castigo, dice la Biblia. Hemos de estar motivados solamente por el amor y no por la culpa. El tercer concepto que aprendimos es que necesitamos estar motivados para servir por amor y tener ese amor en acción, no solo con palabras. Muéstrame tus obras y te muestro mi fe. Te muestro mi fe con relación a mis obras. El cuarto concepto es uno de los más impactantes para mí en esta semana y es el de evitar caer en la trampa del legalismo. Dijimos que el legalismo produce orgullo o si no, produce desánimo. El legalismo no le sirve a nadie. La salvación es por fe única y exclusivamente en los méritos de Cristo Jesús muriendo en la cruz para salvarte y para salvarme. Así es que después de aprender estos cuatro conceptos el quinto concepto ha sido claro que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado y ahora que somos libres somos siervos del Señor para compartir la fe evangelizando y testificando. La escuela sabática termina dándonos cinco consejos de gran importancia. Número uno mantener nuestra conexión personal en sociedad con el Señor. Esto es para darle mantenimiento y refrescamiento a nuestra fe para que nuestro ministerio o la obra que estemos realizando no decaiga y no se caiga y no se echa a perder la obra que ya se comenzó. Tenemos que mantener nuestra visión personal enfocada en las metas que queremos alcanzar. Nuestra meta no está en esta tierra nuestra meta es el cielo. así es que necesitamos estar enfocados de esa manera. También al realizar nuestro ministerio tenemos que mantener nuestra comunicación con aquellos que nos escuchan qué es lo que estamos haciendo cómo lo estamos haciendo y cómo ellos pueden participar en esta obra. y el punto número cuatro tiene que mantenerse uno entusiasmado. entusiasmado viene de enteos que significa lleno del Señor. Solo el entusiasmo genera entusiasmo. Solo el gozo de la salvación genera gozo de salvación. Y para terminar el quinto punto es mantenerse en el foco mantenerse enfocado no desviarse del propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Esta lección ha sido maravillosa sin duda ninguna muy inspiradora y nos enseñó cosas que nos pueden ayudar a alcanzar la misma salvación. La próxima semana vamos a estudiar la lección número once. El título es Que la Iglesia los ceda. Te espero la próxima semana y espero que el estudio de esta semana haya sido de bendición para tu vida como lo fue para mí. Nos vemos la próxima semana. Desde mi escuela sabática les habló Marlon García. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!